Hola a todos estimados viajeros, espero que estén bien. Les comento que en este vídeo les estaré hablando acerca de cuáles son los 6 errores que más cometen las personas a la hora de intentar viajar a Rusia y cuál es la mejor vía para viajar a este país. Así que quédate porque esto trae información. Vamos allá. Les comento que antes de comenzar me presento mi nombre es Ramiro Rodríguez y esto es un cubano de Rusia en USA te lo contó. Aquí se habla de viajes, trámites migratorios y demás. Así que si estás interesado en este contenido no olvides suscribirte al canal. Te comento que la razón por la cual estoy haciendo este vídeo es porque muchas personas me han estado preguntando en los últimos días para viajar a Rusia qué es lo que se necesita, cuánto se necesita, qué tengo que hacer, cómo no ser estafado y eso me ha puesto en la obligación porque tengo el compromiso conmigo mismo de poder darles toda la información que ustedes van a necesitar y que verán a continuación en este corto clip. El primer error es muy sencillo y está ligado al ahorro de la economía. La gran mayoría de las personas que planean viajar a Rusia quieren ir solamente con un pasaje de ida. Ahora, mis queridos amigos, vamos a la realidad. Cuando usted va a viajar a un país, lo mínimo que necesita tener es un pasaje de ida y de regreso. Ahora, no es bueno cierto que en algún momento la aerolínea Aeroflow ha permitido o permitió en un pasado que muchos cubanos viajasen a lo que es Rusia solamente teniendo un pasaje de ida, puesto que cuando entraban ni siquiera se les chequeaban todos los requisitos y las personas como que se acostumbraron a esto. Esto no significa que cuando usted vaya a viajar a Rusia pueda ir solamente con un pasaje de regreso, con un pasaje de ida, perdón. Yo tuve la triste experiencia en varios casos de que se fueron regresadas algunas personas una vez que ingresaron a Rusia teniendo solamente un pasaje de ida y una reservación de pasaje de regreso. La realidad es que el aeropuerto Echeremete suele ser muy flexible en ocasiones, pero cuando se trata de cumplir con los requisitos de viajes, basta simplemente con que te tropieces ese día con un agente que simplemente quiera hacer cumplir la ley o que quiera dinero para que simplemente te extorsione o te crees una problemática o simplemente no te deje ingresar al país como muchas veces ocurre. La realidad de todo esto, estimado viajero, es que primeramente para poder llegar al país se necesita tener un pasaje de ida y de regreso. Mi solución es la siguiente. Si usted es de los que básicamente lo va a hacer con el fin de poder emigrar, entonces compre su pasaje de ida, su pasaje de regreso no común y una vez que estés en el país, lo que puedes hacer es cancelar el pasaje de regreso y reembolsar la economía. De esta manera harás más segura tu entrada que no pretender entrar con un pasaje de ida solamente. Viajeros, el segundo error cometido por la gran mayoría de las personas que viajan a Rusia, especialmente los cubanos, es muy simple y común y aparente no ser importante, pero realmente lo es y es viajar con un seguro médico. La gran mayoría de las personas cuando viajan en el mundo entero a países nuevos viajan con seguros médicos y toman también medidas para las enfermedades y situaciones que se puedan presentar en este país. En algún momento de mi vida en Egipto, de vacaciones, me fracturé un dedo, el dedo gordo de un pie en una actividad nocturna. Creo que tengo un video por ahí, ese se lo puedo poner y fue terrible aquello, pero tenía seguro médico, pude realmente resolver mi problemática y eso es muy importante. No sabemos, conocí en algún momento a alguien que se accidentó en Cuba o su esposa era rusa y estando en Cuba se accidentó en una playa, se cortó un pie con una botella que había en el agua y tuvo que ir a un hospital y puntos y recuperación y por no tener un seguro médico, esto implicó muchos más gastos extras. Así como ese cubano que en algún momento me contactó, Mike, que es un hombre en antiguos videos, que se partió la pierna, la tibia se le partió en dos pedazos porque simplemente salió de su casa, cruzó la calle, iba a una tienda a comprar algo de comer y simplemente resbaló con el hielo, se cayó y se le partió la tibia, no tenía un seguro médico y fue bastante complicado, tuve que salir pidiendo dinero en las redes sociales para que pudieran operarlo y se pudo operar y finalmente después pudo viajar a Cuba, pero la realidad es que para evitarse esas problemáticas, mi querido amigo, porque usted no sabe lo que va a acontecer en un país que no es el suyo, el cual usted no conoce, con un clima diferente, una cultura diferente, con un idioma diferente, es que cuando usted viaje a Rusia tenga un seguro médico. Y si puede comprarlo en las diferentes compañías rusas a través de internet, es mucho más recomendable porque muchas veces cuando se viaja a Rusia con un seguro médico cubano y usted tiene una problemática, pues el seguro tristemente no le cubre, aunque venga de Cuba y existan buenas relaciones entre ambos países. Por esa cuestión, tenga siempre un seguro médico. Justo en la descripción de este enlace te dejaré algún enlace de mi página web donde también está ese servicio para poder comprar seguros médicos a la hora de viajar a Rusia y que su viaje esté asegurado. No cometa el error de viajar sin un seguro médico. Viajeros, otro error y también muy comúnmente visto en la gran mayoría de las personas que planean viajar a Rusia es que cuando llegan al país no tienen una renta, no tienen una reservación de hotel hecha, no tienen una reservación impresa. A la hora de montarse en el avión, muchas veces no pueden llenar completamente las planillas porque no tienen una reservación de hotel hecha. Y dependen de segundas y terceras personas que supuestamente les van a esperar en su casa para que ellos vayan a hospedarse en estos lugares. Y esto muchas veces no solamente es un requisito muy importante, sino que trae consecuencias como que la persona que le espera o es un estafador o la persona que supuestamente le va a rendar, le dijo una cosa y era otra, porque en Rusia para poder rentarse en una renta con todas las condiciones como realmente uno quisiera, esas personas que van a estar por los 90 días, esas personas que van a estar por más tiempo. Realmente no puedes hacerlo porque primeramente eres una persona que va en categoría de turismo y segundo punto, vas a estar solamente 90 días en el país. Implica de que la persona que se dedica a la renta en Rusia como tal, no le es conveniente que ningún extranjero que va a estar solamente por tres meses, o sea por 90 días, se contrate o se rente en su renta, ya que para esto lo lógico es que se te haga un contrato de renta por un año y esto le va a ser mucho más efectivo tanto a usted como a la persona y como a los cubanos que viajan allí, lo hacen en categoría de turismo, de turistas, repito, no tienen esta condición, pues no es posible. Sin embargo, hay mucha accesibilidad para rentarse en hoteles en el primer tiempo y posteriormente ir encontrando otras opciones de renta que muchas veces podemos encontrar con algunos cubanos serios que hay directamente en lo que es Moscú y en otras ciudades de Rusia que pueden asesorarte en toda esta materia. Mi recomendación para las personas es que una vez que vayan a viajar, que tengan esto resuelto, el hotel principalmente, para que menos esté los primeros días, si usted no va de compra, si usted va por otro motivo, puede estar los primeros días allí hasta que después pueda establecerse en otro lugar. Porque si llega al país y no tiene un hotel reservado y la persona que realmente te dijo que te iba a rentar te queda mal, puedes pasar la noche en la calle y esto puede implicar la muerte para ti porque en Rusia no se puede pasar la noche en la calle, a no ser en verano y en verano es bastante peligroso en la zona de Moscú. Por eso es muy importante que cuando vayas a viajar a Rusia tengas siempre tu seguro de renta, ¿ok? Tu renta asegurada para que puedas tener una buena estancia en tu comienzo allí. En la descripción de este video también te estaré dejando un enlace donde puedes encontrar algunos hoteles muy económicos y demás. Cuarto error, viajeros, pensar que una vez que llegues a Rusia vas a ganar mucho dinero. La gran mayoría de las veces en que las personas me escriben preguntándome acerca de cuánta economía necesitan llevar a Rusia y yo les respondo que deben llevar toda la que puedan. Y cuando profundizo en la conversación con estas personas me doy cuenta que ven anuncios en las redes sociales, especialmente en Facebook, donde se dice que las personas una vez que lleguen a Rusia les van a resolver una renta, van a pagarles un salario de 1.200 euros y le van a encontrar trabajo. Y la gran mayoría, repito, de las personas, va acá a la redundancia, cree firmemente en que esto es así cuando es totalmente una mentira. La moneda de entrada en Rusia no es el euro, aunque está en Euro-Asia, o sea, entre Europa y Asia, básicamente es el rublo. Y en estos momentos está 75 el cambio, si mal no recuerdo. Y los salarios que hay allí para los extranjeros indocumentados que trabajan, los pocos que le pagan, porque no a todos les pagan muchas veces porque al saber que son indocumentados y al saber que no tienen derecho a trabajar, muchas veces los rusos se aprovechan de esto y no le pagan a las personas y no tienes a quién reclamarle ni siquiera a la policía porque estás trabajando ilegal, eres turista, no tienes el derecho a trabajar y tampoco la documentación. El salario más o menos que pagan, a los pocos que le pagan, reitero, es de 1.500 rublos. Y cuando usted divide esto entre 75, creo que está como por unos 20 dólares, algo más o menos así. Entonces te darás cuenta que no es realmente el salario que prometen en las redes sociales. No puedes ir con la creencia de que vas a ganar mucho dinero porque realmente no es así. Normalmente no tienes ni siquiera derecho a trabajar. Que puedas encontrar opciones de trabajo, puedes encontrar opciones de trabajo, puedes encontrarlas en los magazines, o sea, en las tiendas, limpiando o trabajando en la construcción con personas que ya llevan tiempo en ese sector laborando. Hay muchos cubanos que básicamente se dedican a ayudar y te pueden llevar para que puedas en algún momento dado porque el ruso le pidió muchas más personas. Pero hay muchos cubanos que se dedican básicamente a cobrar comisiones porque tú trabajes y te piden un dinero a ti para que usted también pueda comenzar a laborar. Y entonces esto como que se vuelve un círculo vicioso y especialmente aquellos que no tienen un pasaje de regreso porque fueron estafados, les piden que muchas veces trabajen para pagar una renta. Quédate en la renta, no me pagues nada, pero trabajas de gratis porque estás viviendo aquí. Y esas cosas ocurren en Rusia. Por eso no vayas con la ilusión de querer ganar mucho dinero trabajando, a no ser que tengas un talento específico como las personas que se dedican al baile, que logran ponerse a escuela de baile y tener muchos alumnos, como las personas que trabajan en la informática, que pueden trabajar básicamente en internet, como los youtubers que también trabajan en internet, como los que son barberos, tatuadores, los músicos o los que simplemente tengan pareja en el país. Porque fuera de esto, si eres de los que estás pensando en viajar y ganar mucho dinero allí, no es el lugar para eso. Estás totalmente errado y debes tener bien claro tu propósito porque si no puedes tener más que éxitos, fracasos a la hora de viajar a Rusia. Quinto error muy cometido por la gran mayoría de las personas que pretenden viajar a Rusia es tratar de llegar allí dependiendo de personas a las cuales no conocen. No conocen físicamente y que no conocen ni siquiera visualmente. La gran mayoría de la gente, reitero, pone anuncios en Facebook, promete un montón de cosas para las personas que van con el objetivo de estafarle cuando usted llegue. Si usted es de los que va a viajar porque tiene un contacto en Rusia al cual usted no conoce, al cual le ha dicho muchas cosas, le ha inflado muchos globos, le ha contado muchas historias, básicamente no se arriesgue a viajar a un país al que usted no conoce porque va a poner no solamente su vida en riesgo, sino también la economía que usted llevará al país en manos de esta persona. Ese es uno de los errores más duros. He conocido tristemente el testimonio de personas que han querido viajar desde Rusia a España porque antiguamente, porque siempre ha habido un tren que va desde allí a la Unión Europea. Ya no, porque en estos momentos con la historia de la guerra todo está cerrado para con Rusia, Europa. Pero ese tren siempre ha existido donde muchas personas han viajado y han ido no solamente a Bielorrusia, a otros muchos países para que han tenido una documentación en Rusia para que los ciudadanos, básicamente, y algunos residentes. Y se les ha dicho por personas que no conocen a estos que desean viajar desde Rusia que desde allí, desde Rusia, desde Moscú, se podía ir en tren, básicamente, a España. Y muchas veces le cobraron la economía a estas personas, los montaron en el metro, perdón, los montaron en el metro y como en Rusia, en Cuba, no hay cultura de metro, pues la gente pensaba que era el tren y cuando llegues a la última estación te bajas porque estás en España y tristemente se tomaron o se dieron o se vieron en la triste situación de haber sido estafado. Por esto se cobró muchísimo dinero en un pasado y todavía hay personas que creen en que se puede viajar desde lo que es Rusia a España y la gente me lo sigue diciendo porque continúa viendo estos anuncios y porque sigue creyendo en las personas que están allí que la gran mayoría de ellos se dedica a la estafa. Estimado viajero, no viaje a Rusia teniendo un contacto que usted no conoce porque puede estar en manos de un estafador. Ese es el error 5 más comúnmente cometido. Viajeros, antes de pasar a las conclusiones quiero comentarles ya un error que no es muy común cometido pero que básicamente también deben tener en cuenta y esto es de acuerdo a mi apreciación, de acuerdo a lo que básicamente pienso y usted puede tomar las decisiones que usted quiera en relación a este punto. Como sexto error debemos tener en cuenta que Rusia es un país que en estos momentos se encuentra en guerra y la guerra ya lleva un año y no hay realmente ningún aspecto que diga que pronto se va a terminar ni que va a continuar y quizás usted se pregunte bueno y que tiene que ver esto con los cubanos. Mis queridos amigos estar en un país en guerra es bastante complicado cuando vemos desde la óptica en que entre Cuba y Rusia hay muy buenas relaciones no sabemos si en algún momento Ucrania ataque Rusia no sabemos si aquello o sea mente se extienda pero por la cara que tiene no se sabe cuándo va a parar y si en algún momento vaya no quiero ser pájaro de mar agüero pero si en algún momento el conflicto escala hay un ataque para el territorio ruso básicamente y por casualidad Cuba ustedes saben cómo funciona con respecto a Rusia dice que los cubanos que están allí pueden apoyar básicamente lo que es la invasión lo que es la guerra o lo que es básicamente lo que sea esto puede traer grandes consecuencias para las personas que quieren viajar a este país con el fin de emigrar con el fin de quedarse con el fin de establecerse allí ok mis queridos amigos esto no podemos pasarlo por alto ok miren lo que pasó en Angola y miren lo que ha pasado a lo largo de la historia con respecto a nosotros los cubanos y las relaciones que hay entre Cuba y Rusia yo simplemente pienso en que esto es un punto no descartable ok y después de antes después de de haber mencionado este punto pues nada paso a la conclusión viajeros teniendo en cuenta todo lo antes mencionado y que Rusia básicamente es un país al que mucha gente actualmente quiere viajar para establecerse algunos para trabajar otros simplemente para poder ayudar a sus familiares en Cuba otros para salir de la tristeza la pobreza de la necesidad de la calumnia de todo lo que existe ahora mismo en la isla otros porque simple y llanamente están buscando un futuro mejor otros porque quieren una cosa o la otra teniendo en cuenta todo esto mi conclusión es que Rusia no es un país para emigrar y que la única manera en que yo veo beneficiable al cubano el que pueda viajar a este país es básicamente cuando viajan con el objetivo de hacer compras y después regresar hacia lo que es Cuba porque hay una realidad hay muchos productos que son de muy buena calidad hay muchos productos que son muy económicos que son muy rentables a la hora de venderlos allá y porque realmente esto es totalmente diferente a querer quedarse y emigrar a este país ahora a continuación de este video te estaré dejando otro donde explico todo lo que necesitas realmente tener en cuenta para tener éxito en un viaje de negocios a Rusia si este video te ha gustado si te ha instruido si te ha abierto los ojos no olvides darle un like y si te gusta el contenido como bien dije antes te puedes suscribir si quieres también te comento que todos los servicios antes mencionados como los de seguro médico como la compra de los pasajes como también todo lo que usted necesite saber se lo dejaré justo aquí en la descripción de este video en el enlace que les compartiré del coyoteario.com donde en estos momentos hay incluso servicios nuevos no solamente citas para la embajada de México no solamente solicitud de documentación en México no solamente visas humanitarias para México también hay servicios de viajes desde lo que es Cuba México y servicios nuevos y muchas cosas más simplemente le propongo que visite el coyoteario.com se dé una vuelta por esa gran tienda ahí adentro y pueda encontrar básicamente lo que necesita feliz día chao gracias